...del paisaje que normalmente es presentado por nuestro colaborador don Mariano Santana que hoy no puede estar, con lo cual yo voy a ser un presentador mucho más modesto y más ineficaz de lo que él es. Este acto se celebra gracias a la colaboración de dos socias nuestras, doña Guiliana Marín y doña Gordi Figuera que han contactado con los señores que me acompañan en el mes. Don Carlos Velázquez, ingeniero forestal, estudia ingeniería en Montes, en Friburgo, Alemania. También trabajó en la administración forestal de Baden-Württemberg, es técnico del Cabildo de Gran Canaria y director de las jornadas forestales de Gran Canaria. Miembro activo de diferentes organizaciones no gubernamentales, por favor, Economía del Vía Común, Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, Orden del Callorro, etc. Don Juan Guzmán Congeda, estudios de ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajó en datos de campos en Canarias del mapa forestal de España. Ha trabajado como técnico forestal en la empresa pública GESPLAN. También ha estado en la redacción del plan forestal de Canarias. Ha sido director técnico de la Fundación Foresta, en la actualidad del 2004 al 2011 técnico forestal del Cabildo y en la actualidad consultor forestal. Es coautor del libro Árboles de Canarias, Guía de Campo y otras publicaciones. Miembro del PROFOR y del equipo de organizadores de las jornadas forestales desde su inicio. A continuación ellos van a hacer una pequeña exposición del asunto, del tema y luego vamos a celebrar este acto en forma de coloquio. Nosotros en la mesa con ustedes. Y yo haré algunas preguntas para empezar y a continuación todo el mundo podrá participar que imagino que habrá muchas preguntas. O sea que tienen la palabra en el que quieran empezar. Y yo me refiero a un sitio que no moleste. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? ¿Sí? No, espérate, doy el micro. ¿Hola? ¿Ahora? Bueno, bienvenido a todos. Parte de Carlos y mía. Yo soy Juan, el escarno. Y entre los dos vamos a dar esta ponencia que va a ser un recorrido sobre qué hay hoy en el monte y cómo lo vemos nosotros, ¿no? Desde nuestra experiencia trabajando juntos durante mucho tiempo. Hablaremos un poquito de las formaciones autóctonas de Canarias para ver lo que conocemos por bosque. Esto es de enseñanza primaria, ¿no? Pero en pocas palabras, pues tenemos el carnaval de Bebelas donde no hay bosque. Como que sí podemos encontrar bosques de galería como Palmerales o como Sauceda. El bosque termófilo, que es donde sobre todo se ha ocupado por parte del asentamiento humano. El monte verde, que gracias al alicio podemos tener en Canarias. Y el pinar, que es el bosque más amplio que existe en Canarias. De hecho, el 60% de los bosques de Canarias, pues es pinar, ¿no? Casi todo el bosque de Canarias, pues sí que es pinar, ¿no? Y en alta montaña, que no hay bosque, pero se dice incluso que el cedro, que es el árbol que más alto habita, llegó a formar algunos pequeños bosquetes, ¿no? Ya hoy totalmente, como a partir de la intuición, casi imaginárselos, ¿no? Bueno, el carnaval de Bebelas, que conocemos. El bosque termófilo, que es una asociación que en otras islas se puede ver, pero que coincide mucho con el cinturón de asentamiento humano. En Gran Canaria tenemos aproximadamente un 20% de lo que hubo originalmente. El monte verde, que se conoce como la urisilpa y el fallal presal. El fallal presal ocupa las situaciones más desfavorecidas. Y la urisilpa por los fondos de barranco, las galerías, el bosque que tiene hasta 15 árboles canarios. De los 30 árboles que hay en Canarias, 15, la vez de 50% de los árboles están acá en la urisilpa, ¿no? Donde es un verdadero reservorio de la biodiversidad. Y son fósiles del terciario, al igual que el pino canario, que gracias al pino canario, canaria sigue siendo canaria, se puede decir tranquilamente, porque es quien amacienta los suelos, ¿no? Ya le paso la palabra a Carlos para hablar de árboles introducidos. Sí, buenas noches a todas y a todos. Aparte de la región autóctona, pues las canarias tienen también una serie de árboles introducidos que son de primera importancia. Uno de ellos es el pino radiata o insignia. Procede California, se plantó con motivos madereros, que hoy esa idea está bastante trasnochada, pero un poco lo que nos interesa a nosotros es que actualmente esas formaciones que quedan se están convirtiendo en zonas de regeneración de la urisilpa. O sea, la urisilpa se está metiendo debajo, a la media sombra del pinar de radiata. Otra especie interesante es el piñonero o pino de dulce, que produce los piñones que nos comemos en él. Dos especies también muy importantes, que tienen bastante distribución en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, es el eucalipto blanco y el eucalipto rojo. Los conocemos también porque los tenemos a borde de carretera, pero aparte de que a borde de carretera aparece en zonas de fondo de barranco, a veces generando unos paisajes tan subjetivos como estos, que parece de alguna forma casi una selva tropical. El castaño es también una especie muy importante, actualmente todavía se sigue aprovechando por el fruto, antes pues seguramente era más importante, pero lo tenemos muy repartido por el paisaje, como por ejemplo aquí en Fontaneles, en la parte derecha de la imagen, árboles que consiguen bastante talla. Otra especie que no se conoce mucho, pero que es muy importante, es el ormo, o también se conoce como alamo negro, primeramente porque en Europa está sufriendo una enfermedad que está diezmando a la población y es posible que incluso llegue a extinguirla, pero esa enfermedad no ha llegado a Canarias, entonces actualmente Canarias y sobre todo Gran Canaria, es un reservorio de ormo, del ormo europeo. Lo interesante es que los pies adultos brotan de raíces, es decir, las raíces le salen brotes y de un árbol conseguimos un bosquete, nosotros un poco lo llamamos árbol bosque, y para más hindrí, los pájaros suelen coger frutos de la auricilva y como estos bosquetes de ormo son muy cerrados, pues trasladan la semilla en el pico desde el laurel, por ejemplo, hasta estas hormedas se comen la pulpa, sueltan la semilla de la auricilva, y lo que tenemos es una regeneración de las especies autóctonas debajo de esta especie introducida europea. El noval, pues también es una especie de bastante profusión, es lo que nosotros llamamos frutales forestales junto con el castaño, porque están a caballo entre frutales convencionales agrícolas y especies forestales, porque también producen madera, porque crecen en ladera. El almendro, pues lógicamente lo conocemos todos, muy vinculado a la repostería y también un poco a las tradiciones. Es un elemento del paisaje muy importante en la zona de cumbre. El moral también es un... El moral también es una especie bastante querida por los campesinos. También hay que decir que el fruto es un alimento muy importante para la bifamina. La higuera, pues lo interesante es que en Canarias hay una variedad tremenda de higos y actualmente el gobierno tiene un programa de recuperación y mantenimiento de toda esa paridad. Es decir que también que la higuera, aquí lo ves, una de las especies que se ha manifestado como hidrófila, quiere decir, amante de la humedad, y que mejor detiene el fuego. O sea que podemos imaginarnos incluso a plantear una barrera de higuera para frenar el fuego, que no va a haber ganado el problema. También saldrá más adelante en la charlita el tema del incendio. Bueno, pues haciendo grandes cifras en Canarias, tenemos 130.000 hectáreas arboladas, pero tenemos 90.000 desarboladas. La verdad que es una diferencia bastante importante sobre lo que fue el óptimo potencial en su día. Cualquier metro cuadrado de bosque cumple mucho más que una función, solo por el hecho de serlo, no solo para los hombres, sino también para la biodiversidad. Ahora vemos que las funciones del bosque se pueden resumir, aunque son bastante extensas, se pueden resumir en protección de los procesos esenciales, o sea, sobre todo contención contra la erosión, protección del suelo, biodiversidad, suelo, agua, nutrientes, paisaje, por supuesto, como es el fondo de esta charla. Esparcimiento, no solo para los fines de semana, sino también para el alma. Yo les invito a ir un día laburable al monte, verán que no tienen nada que ver con un fin de semana. Supongo que alguna vez lo han hecho, o si quieren cargar energía, simplemente hay que subir a ver un amanecer, y cuando vuelvan son diferentes al día anterior, seguro. Y también tiene una función productiva, no solo de cosas que puedas comer, o de maderas que puedas usar, sino también de puestos de trabajo que se pueden crear. Y realmente, en el monte Canaria hay muchísimo trabajo por hacer, y muchísimos puestos de trabajo por crear. Pues todo ese bosque significa, en conjunto, genera lo que se llama servicios ecosistemáticos, que no se gastan, sino que solamente se van transformando. Y las 130.000 hectáreas que tenemos albolada en Canaria, generan, según un estudio del Ministerio por Servicios Ecosistemáticos, van a desprezar la cantidad de 600.000 euros. 600 millones. Sí, perdón, 600 millones de euros al año. Con lo cual, tenemos 90.000 hectáreas que no están dando esas cifras, que no cumplen ninguna función, que podrían cumplir la función, pero no están cumpliendo. Son 90.000 hectáreas que se puede decir que no están sirviendo para nada. Por decirlo entre comillas también. Bueno, estos servicios ecosistemáticos, principalmente, según el estudio del Ministerio, se concentran en el agua como recurso directo. También un servicio ecosistemático puede ser la sombra, puede ser el bienestar también. En otros hay una lista bastante grande, ¿no? La biodiversidad, la fijación de CO2. Nosotros, como forestales, sobre todo, nos hemos fijado en la fijación de CO2, ¿no? Que es un poco como el bosque hace una función que compensa la actividad humana, ¿no? Y estas actividades, pues, realmente, este dinero no se ve reflejado, no se compensa de ninguna manera, ¿no? Es lo que se llama la economía intangible. Está ahí, pero no son billetes que se pueden tocar, ¿no? Pero existen, ¿no? Los forestales, nos damos cuenta que la población en general piensa que los bosques son un ente estático que no evoluciona, a veces, pues, va a patar con los incendios o se va a alguna repoblación, pero notamos la sensación que la sociedad tiene la impresión de que siempre han estado ahí y siempre estarán. Y eso es un grave error. Es decir, si sacamos fotos de hace 70 años, de los archivos vemos que Gran Canaria estaba deforestada en su gran mayoría. En los años 20 se llegó al mínimo forestal y hay fotos de verdad desoladoras de toda la cumbre sin una grisna de hierba, ¿no? Hoy vemos que, gracias a Dios, después de unos ardos trabajos de reforestación, vuelve a lucir ese verde, pero lo que nos queda todavía por parte de los forestales de transmitirla a la sociedad es que eso ha supuesto un esfuerzo tremendo y que si queremos pasar de esos 130.000 hectáreas que hay actualmente y conseguir 90.000 hectáreas más, eso supone, pues, un desembolso de dinero y un esfuerzo que, como digo, hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, el motivo también que vemos para que no se compensen todos esos servicios ecosistemáticos es porque la ley de espacios naturales, pues, protegía una serie de zonas y se decía, oye, como eso es bosque, hay que protegerlo y ya está, y al protegerlo, pues, yo lo compenso, ¿no? Nosotros este gran hábitat que es Gran Canaria lo dividimos en dos pequeños ecosistemas, o luego ese gran ecosistema lo dividimos en dos hábitats y hablamos de un hábitat de los borrones, ¿no? Que son aquellos, o somos aquellos que consumimos, demandamos servicios ecosistémicos, aire, agua, paisaje, disfrutamos del campo y no pagamos nada al respecto y por otro lado está ese gran hábitat que es uno de los simplones que son aquellos que producen externalidades agua, aire, paisaje, mantienen el campo y no son compensados Esto, lógicamente, lo decimos con mucho cariño esto de simplones, sobre todo Yo me considero también un poco simplón porque tengo mi terreno y planto árboles, ¿no? Seguramente muchos de ustedes también lo hacen pero lo que sí vemos es que aquí hay un desencaje, un desequilibrio por un lado los bosques están generando una serie de servicios y la sociedad piensa que han estado siempre así no hay que compensar eso y sobre todo que no hay que invertir en mantener y promover esas externalidades Entonces lo que sí entendemos que es urgente es compensar bajo la filosofía de que el que contamina paga y el que descontamina pues debe cobrar o se debe compensar Desde Profor, nosotros pertenecemos a la asociación que se llama Proforo la asociación de profesionales forestales de España somos bastante activos en Canarias y estamos promoviendo lo que llamamos el céntimo forestal y el céntimo forestal no es otra cosa que simplemente del actual impuesto de combustible sin subir el precio sino del actual impuesto de combustible por cada litro de combustible derivar de un céntimo para medidas compensatorias de repoblación forestal porque fijan CO2 de prevención de incendios y servicultura y después también para compensar a los propietarios y a los alimentamientos que tienen bosque por ofrecer ese servicio de aire ecosistémico Para que nos hagamos una idea si abrimos la ventana sabemos que están pasando muchos coches podríamos medir cuánto CO2 están emitiendo esos vehículos y a su vez si vamos al bosque podemos también medir cuánto CO2 está fijando el bosque en crecimiento eso se puede medir entonces oye si por un lado estamos generando un problema sabemos que el CO2 es el principal causante del efecto invernadero del cambio climático y vemos que el bosque es el principal sumidero de CO2 ahí algo nos falla hay que compensar y por eso proponemos la instalación del céntimo forestal porque del actual impuesto de combustible no va ni medio céntimo para compensación ambiental esto entendemos que es una injusticia que de alguna forma hay que repararlo entonces ¿en qué medida proponemos desde Profor que se financien con el céntimo forestal? pues aquellas que vayan destinadas a fijar CO2 como dije repoblación forestal y prevención de incendios porque en los incendios forestales se libera gran cantidad de CO2 lógicamente el objetivo último no es recaudarnos el impuesto es una tasa porque lo que queremos es que las emisiones tiendan a cero también hay que decir que el bosque hace lo que puede en Canarias nuestro bosque fijan el 11% del CO2 que emitimos si tuviésemos esas 90.000 hectáreas podemos llegar a fijar el 25% pero el resto lo tienen que hacer las energías alternativas y la verdad que desde Profor también proponemos que vayamos abandonando lentamente el petróleo y apostemos decididamente por las energías alternativas las propuestas las propuestas de Profor es primente implicar a la ciudadanía por eso estamos aquí no queremos cometer el error de ir directamente a Paulino Rivero o a quien sea a contarle la historia sino primeramente que haya una información amplia que la sociedad de alguna forma lo entienda y lo apoye que salga un poco de abajo hacia arriba entendemos que tiene que haber una clara estrategia forestal es decir saber donde vamos a plantar que vamos a plantar que medidas de prevención de incendios hay que hacer y después también que tengamos un adecuado sistema de manejo de emergencia para salir un poquito de esa laca que son los incendios forestales bueno pues durante varias reuniones Profor nos fuimos reuniendo y al final sobre todo todo se ha concentrado alrededor del céntimo nos parece que el céntimo va a ser la solución es la única solución que vemos para la bosca y en canarias y cuando hablamos de esas 90.000 hectáreas puntualizar que no nos referimos a terrenos desiertos o vacíos no estamos pensando en Puerto de Ventura o Lanzarote sino estamos pensando en matorrales o sea muchas zonas de Gran Canaria algunos de lo que enseñamos al principio o sea bosque desde los 200 metros para arriba sería todo bosque por ejemplo en Gran Canaria o sea que hay muchos matorrales que podría ser Pinar o que podría ser Monteverde o Laura y Silva bueno pues hemos definido una serie de requisitos de como queremos que sea el céntimo y si algún día sale esperemos que se respeten porque sabemos que en esta propuesta pues que hacemos participa toda la sociedad pues se nos puede escapar de las manos porque si queremos que salga pues tiene que trascender a los forestales ¿no? o a Proforo en principio queremos eso porque sea participativo ¿no? que todo el mundo decida que toda la sociedad de alguna manera decida para eso lo que decía Carlos la estrategia forestal o sea el plan forestal es donde instrumentan a través del cual decide ¿no? que se hace con ese dinero tiene que ser finalista o sea hay muchas cosas relacionadas con el medio ambiente pero no con la fijación de CO2 o sea tiene que haber una conexión con el crecimiento de las especies forestales para que se aumente la fijación de CO2 y se compense la actividad emisora tiene que ser transparente si alguna vez logramos el céntimo no sabemos cuánto puede tardar pero tiene que estar en internet al día lo que se ha gastado lo que no o sea tiene que ser totalmente abierto y transparente ¿no? porque si no al ser participativo no tendría sentido ¿no? que no fuera transparente y tiene que ser eficaz y eficiente no se pueden crear nuevas estructuras o sea que si conseguimos el céntimo no se va a crear una nueva fundación tiene que ser con la estructura administrativa que existe bien organizada tiene que ser capaz de gestionar el céntimo ¿no? y tiene que ser justo y compensatorio tiene que recompensar también en función a cada isla lo que emite ¿no? la palma es quien fija casi todo el CO2 que se emite en Canarias ¿no? o sea que tiene que estar también y también tiene que recompensar a los simplones que antes decía Carlos ¿no? de alguna manera pues tienen que ser beneficiados de ese monte por ejemplo en Soria donde hay comunidad de propietarios hay gente que solamente por estar en padronar en el ayuntamiento recibe dinero todos los años de los bienes comunes ¿no? o sea no hacen nada y solo por ser vecino del lugar ya reciben un dinero ¿no? o sea por ser propietario y por estar y tiene que ser profesional y multidisciplinar o sea todo el mundo eso va en conexión con lo que hablábamos de la participación vale estamos en un foro que se llama construcción del paisaje ¿no? pues de gracia tenemos que decir que el mayor gestor del paisaje en zonas como Canarias pero también en el Mediterráneo y en muchas otras partes del mundo es desgraciadamente lo que vemos aquí el incendio forestal ¿no? este año el fuego nos ha gestionado 20 hectáreas nada más la verdad es que estamos enhorabuena pero todos sabemos que en 2007 el fuego nos gestionó 18.000 hectáreas entonces claro esto es una lacra a la que es difícil enfrentarse pero lo que está claro es que si no somos conscientes de que tenemos que invertir en cuidar nuestro bosque no vamos a salir de ella ¿no? entonces sin entrar mucho en lo que es la dinámica de los bosques pero vemos de los incendios perdón nosotros hablamos de lo que es la paradoja del sistema de extinción y lo que nos damos cuenta es que todos los sistemas de extinción en países modernos son muy efectivos y muy eficientes en pequeños y medianos incendios pero siempre se dan algunas situaciones de temperaturas extremas viento humedad muy baja donde oye prende la chispa y tenemos el gran incendio entonces vemos que es algo cíclico cada ciertos años el número de incendios en Canarias es más o menos el mismo pero cada ciertos años el año pasado le tocó a Tenerife a La Gomera y a La Palma tenemos grandes incendios nosotros entendemos que esto se puede evitar porque estos incendios no son naturales son artificiales los incendios naturales en Canarias eran por rayos sobre todo en invierno eran unos incendios muchos más suaves no con tanta intensidad y entonces entendemos que con una buena política de abrensión de incendios que lógicamente cuesta dinero se pueden evitar estos grandes incendios fuego vamos a tener siempre pues la diferencia entre un fuego normal y un gran incendio los beneficios de restaurar pues primeramente aquí tenemos una imagen de lo que es el naranja las masas muy combustibles y los rojos son las edificaciones que se dispersan por todo el norte de Gran Canaria un 40% de la superficie en Gran Canaria es zona de alto riesgo de incendios siempre el incendio está presente son 32.000 hectáreas de combustibles muy peligrosos sobre todo del matorral que habló Juan y 43.000 personas están siempre en situación de riesgo por vivir en esta zona de matorrales combustibles si convertimos esos matorrales en bosques parece una paradoja pero el bosque es mucho más fácil de gestionar el incendio es mucho más fácil de apagar en el bosque entre otras cosas porque metemos especies que no arden tan bien como esos matorrales bueno aquí simplemente hay un mapa de Gran Canaria y todo lo verde digamos se corresponde con todo lo que ahora mismo está arbolado más todo lo que es matorral y puede estar arbolado digamos que los espacios que quedan en blanco pues casi coincide todo con zona de asentamiento humano o sea por ejemplo del pinar del Canario ahora mismo tenemos un 35% podríamos llegar hasta un 60% del auricilio original queda un 1% se puede llegar hasta un 40% del bosque termófilo pues igual también hasta un 40% o sea que por muy bien que hagamos los deberes la isla ya tiene un modelo y bueno y el azul también se han señalado zonas que pueden ser de alto rendimiento forestal es decir son zonas agrícolas fíjense que incluso se señalan zonas costeras que perfectamente pueden llevarse cultivos de alto rendimiento tipo caoba o tipo no estamos hablando de quitar nada sino a lo mejor de sustituir plataneras por árboles o tipo paulonias que son de rápido crecimiento o también lo que viene un poco pisando el futuro que es los cultivos energéticos lo de todas las brochas de biomasa y una hectárea pues puede llegar a dar 5.000 euros al año de alto rendimiento y también hay una serie de negocio potencial todo eso en la parte azul y bueno pues nosotros llevamos desde el Profor aproximadamente 4 meses 6 meses no no digo con la campaña con las firmas 6 o 8 meses con firmas a través de la red social y ahora también nos estamos animando a salir a la calle y un poco empezando por el punto 1 a ser participativo con todo la idea del céntimo y ahora Carlos ya es una reflexión porque si les invitamos hoy como todos manejamos por Facebook y todas esas cosas que entren en la página de Profort Profort Canarias y si nos firman para el céntimo forestal pues es mejor todavía para terminar en hacer reflexiones respecto al céntimo forestal ustedes dirán oye veníamos a ir a hablar de qué momento son los pajaritos esto tiene que hablar nada más de perras pero es que entendemos que una cosa está unida con la otra y gracias a mí muchas veces vemos nada más ese planteamiento bucólico pero después las cosas hay que llevarla a la realidad nosotros entendemos que el céntimo forestal no es una petición sino exigencia justa del sector forestal canario es decir en La Palma en el municipio de Garrafía si hay los vecinos tienen el bosque comunal que por espacios naturales no pueden aprovechar es lógico que de alguna forma ellos se han compensado porque no están haciendo un servicio ecosistémico para el resto de la sociedad entonces no es una petición sino que nos volvemos con una exigencia justa ese incremento para el ciudadano como digo nosotros lo que abogamos es porque no se suba el impuesto es decir no tendría repercusión pero incluso aunque se le metiese un céntimo más al combustible al mes supondría de dos o tres euros para el ciudadano entonces como sociedad tenemos que preguntarnos oye el bosque esas 90.000 hectáreas potenciales ¿valen para nosotros dos o tres euros al mes? al año no perdón al mes ¿saben? entonces un poco de miedo tenemos que medir en nuestra escala partiendo de la base de que le pongamos 200 litros respecto a si subir un céntimo oye pues en 2012 por ejemplo el precio del combustible subió 18 céntimos por litro y nadie salió a la calle ¿saben? entonces oye pues mira si los políticos deciden subir ese céntimo oye pues 18-19 tampoco va mucho pero nuestra opinión en principio es decir no vamos a subir el precio de la gasolina sino que lo justo es que del actual impuesto se derive a un céntimo porque no se está haciendo actualmente y sobre todo lo que yo dije antes que del impuesto al combustible no se destina nada a compensación ambiental y esto entendemos como una injusticia para el bosque y para los propietarios del bosque hay que decir que ese céntimo forestal no se va a emplear en comprar máquinas chinas en agua o el estilo sino que el trabajo forestal precisa de mucha mano de obra que debe ser cualificada y lo que sí nosotros tenemos claro es que ese céntimo podría crear muchos puestos de trabajo y sobre todo en zonas desfavorecidas de montaña que es donde es también muy necesario y lo que está claro es que el céntimo puede generar una vinculación al bosque porque si generamos puestos de trabajo y la gente se gana la vida en el bosque lo van a ver de otra forma y lo que está demostrado es que los bosques que gozan del cariño de sus vecinos no se queman en Soria en Segovia hay muchos bosques donde los vecinos cuando se vende la madera reciben directamente de las subastas un dinero y esos vecinos como en verano le llega un poquito de dolor a chamusque o a alguien que está haciendo una barbacoa pues salen todos en tropel a evitar que se pueda generar un incendio por último pues muchas gracias por su atención a la sociedad por invitarnos y bueno queríamos terminar dedicándole esta ponencia a Paco Cabrera él fue un luchador por el medio ambiente y también por la integración del hombre de campo y bueno cada vez que hacemos estas presentaciones la queremos dedicar a él para no olvidarnos el fallecido hace un año tenía un programa de televisión Tierra Canaria la verdad es que era un ejemplo para todos nosotros pues nada muchas gracias muy bien muy interesante han hecho una presentación de los bosques canarios una perspectiva crónica que no sé si los forestales se dedicaban esto hace 40 años probablemente menos pero muy interesantes yo ahora voy a hacer algunas cuestiones a mis amigos a lo que más que es Juan Guzmán y luego pues ustedes harán las preguntas que era conveniente estaba repasando documentación sobre los bosques canarios aparte de que hay una gran variedad como ellos dijeron antes entre el monte verde los pinares el bosque termófilo y todo esto una de las características que dicen los técnicos es que son manchas forestales fragmentadas aparte de que están fragmentadas en su conjunto normalmente no hay gran continuidad en las manchas forestales están fragmentadas además por las infraestructuras que hay bien entonces claro es una es un tenemos un clima árido donde el bosque parece que es un un reducto que ofrece lo contrario de lo que el resto del clima ofrece que es humedad frescor sombra y como la mayoría de los ciudadanos canarios viven en ciudades pues el bosque significa algo así como el imaginario paradisiaco en la montaña en contraposición a la playa entonces esta fragmentación de los bosques canarios es un hecho es un hecho que probablemente está para quedarse pero la pregunta es con estas condiciones adversas que tienen las formaciones forestales en Canarias que se puede hacer en un plazo razonable en la parte del séptimo forestal para mejorar las condiciones de las formaciones forestales quienes deben hacerlo y hoy en día sabemos que el encargado fundamental de los bosques son los caídos alguien más debe intervenir se está haciendo lo que se debe hacer si vamos a ver uno de los problemas que hay sobre todo en Gran Canaria es lo que ha dicho Tomás y es que nuestros bosques están fragmentados si partimos de la base de que la lauricilba en su estado óptimo en Gran Canaria alberga una superficie de 14.000 hectáreas y lo que hoy tenemos pueden ser 200 300 hectáreas más o menos para colmo esos relictos están separados entre sí pero bueno todo no va a ser negativo por el abandono de ciertas actividades agrícolas o agropecuarias como era el pastoreo intensivo las podas lo que estamos viendo es que la naturaleza también está haciendo su trabajo y entonces los pajaritos que también no se han enterado de que hay sábados y domingos ni que hay sindicatos pues trabajan todos los días y les da por ejemplo lo que comentamos antes del olmo fue de coger una semilla de un laurel trasladarla a otro árbol soltar ahí la semilla y que salga un nuevo árbol entonces lo que estamos viendo es que el bosque en Gran Canaria y también en las otras islas se está recuperando por su cuenta y hay que ser honestos ese trabajo es mucho mucho más importante que lo que puede hacer la administración porque son miles de semillas y la verdad es que los trabajos forestales son muy complicados porque es el ahoyado la plantación la protección el riego etcétera entonces bueno nosotros en principio somos optimistas pero lo que está claro es que le tenemos que echar una carrera al cambio climático es decir hay una cierta recuperación pero por eso abogamos porque haya mucha más más inversión para en un plazo razonable de 30 a 40 años poder llegar al techo de tener esas 90.000 hectáreas repobladas quién debe hacerlo nosotros entendemos que principalmente deben ser las administraciones pues porque como dijimos antes los bosques en Canarias no son productivos en Escandinavia no hace falta hablar del céntimo forestal sino simplemente hay tanta superficie es llana se pueden aprovechar los bosques aquí en ladera aunque haya muy buena calidad de madera no podemos ir a cortar por un hectáreo de bosques porque vamos a tener una serie de incidencias negativas entonces por eso tenemos que medir muy bien todas esas externalidades todos esos efectos positivos que hoy gracias a Dios hay modelos para contabilizarse y es por nosotros por lo que abogamos por el céntimo forestal ¿cuál es el problema si no implementamos ese tipo de tasas? que bueno siempre nos vamos a quedar atrás siempre habrá alguna prioridad en carreteras en educación en sanidad y por eso nosotros entendemos que es fundamental reconocer la importancia del bosque para que también la administración le dé la importancia adecuada y destine los de los dineros por año añadirnos un poco en el reto de cómo llegar a reforestar en Gran Canaria serán unas 30.000 hectáreas más o menos exactamente a mil aquí no hay ninguna superficie pública que no esté arbolada prácticamente o sea habría que buscarla por el sur porque el suelo es demasiado árido y el pilar porque está costando mucho o sea todo el reto está en la gestión privada y esos propietarios privados pues cuando se les diga que se quiere revolver su pizca que además se va a revolver con especies que a ellos les puedan convenir y que también se les va a compensar gracias al séptimo por esa función que va a tener ese servicio ecosistemático que va a tener pues el problema es la comisación la multipropiedad que se ha tocado 10 euros por mes o al año pero para que llegara todo eso y de todas formas también un poco si analiza uno el monte también aparecen muchas fincas que no son de nadie o que eso es de un transmarino pues nunca se ha puesto la administración a buscarla y hace falta también legislación alguna ley y alguna estrategia que permita recuperarla Osvaldo Gales cuando tenía dudas de hasta dónde llegaba el monte ponerlo público cuando no trazó una línea en un mapa gorda y ganó 890 hectáreas de golpe que dan dudosa para la propia administración o sea que el efecto acción es tener ese monte asegurado bien porque es público o bien porque está conveniado en particular con lo cual por lo mismo la herramienta se llama extensión forestal y es tocar la puerta de cada propietario y buscar a cada propietario Eso requiere eso requiere una buena organización administrativa con flexible capaz de llegar a los ciudadanos requiere un esfuerzo de organización un esfuerzo de orientaciones políticas de política presupuestaria de criterios políticos es decir todo el mundo sabe que es barato es barato una política de medio ambiente con tal de reordenar con criterios nuevos los presupuestos se puede gastar más o menos lo que se está gastando pero con criterios de conservación ecológica que es lo que se ha hecho o lo que han expuesto los dos forestales que están con nosotros es decir probablemente los ingenieros de montes hace 40 o 50 años cuando repoblaban los montes en los años 40 y 50 seguramente no tenían mucho en común con ustedes me da la impresión pero bueno tenemos entonces que la gestión privada de los montes es importante pero resulta que la mayoría de los montes de Canario son de propiedad pública entonces que se podría hacer para donde no hay monte que haya monte potencial se pueda hacer monte en plan privado hay iniciativas interesantes la fundación foresta estaba aquí hablando de esta política de forestación pero hace falta mucho más a pesar de la crisis a pesar de la crisis que siempre cuando hay crisis económica lo primero que se le corta el interés el escaso interés y los fondos es a la política medioambiental y la política forestal es una a pesar de la crisis se puede hacer mucho dos otra pregunta por un lado esta cuestión así un poco nebulosa que he dicho dos el plan forestal hay un plan forestal perfectamente hecho por que tiene el gobierno de Canarias y que tiene cada uno de sus cabidos hay que rehacer ese plan forestal sirve o no sirve es decir esto es decir tenemos 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 mucho gastado en planes forestales y eso no sirve para nada gracias bueno el plan forestal se aprobó en el año 1999 para 28 años pero en realidad tenía un primer programa de desarrollo que concluyó en el 2007 y desde entonces no se ha vuelto a rehacer el programa de desarrollo el plan forestal ahora mismo se puede considerar casi una estrategia porque no tiene un programa de desarrollo también ha coincidido coincidió justo cuando se aprobó el plan forestal con las transferencias a los cabildos con lo cual se ha ido produciendo un pequeño divorcio entre las dos administraciones y incluso cada isla también tiene la potestad de hacer su propia planificación forestal o sea una competencia entonces actualmente en los forestales demandamos que se elabore un plan forestal o sea el que queda es una referencia pero no es un documento de acción permita un momento yo vine con el con el mono de profor déjeme que me quite el mono de profor me ponga el del camilo que trabaja en el servicio de medio ambiente y bueno justamente por esa vigencia que tenía el plan forestal y que era muy general desde el servicio los compañeros forestales nos damos cuenta que hace falta una estrategia y bueno no es por vender motos ni nada pero si vamos a encargar para los próximos meses el inicio de una estrategia forestal porque desde el 99 hasta ahora la realidad forestal y medioambiental ha cambiado una barbaridad en el 99 todavía primaba la superprotección es decir plantearte aprovechar un árbol era un sacrilegio por decirlo así esos servicios ecosistémicos nadie creía en ellos hoy si podemos hablar de que hay una huella tecnológica que hay que compensarla de que hay que compensarla en la fijación de CO2 etcétera etcétera estamos ilusionados sobre todo porque se le quiere imprimir un nuevo carácter un nuevo talante a esa estrategia que sea muy participativa preguntándole también a todos los gran canarios que esperan ellos del bosque para hacer algo más participativo y no tanto que venga de arriba hacia abajo a la primera pregunta Tomás que tú pusiste que decías que bueno casi toda la superficie de bosque es pública que hacemos con una superficie que es privada pues Juan ya un poco lo esbozó lo que está claro es que el bosque en Canarias sobre todo cumple funciones para la sociedad y somos todos los que nos beneficiamos los que tenemos que soportar ese esfuerzo y por eso pues esa medida por ejemplo del céntimo pero está claro que tenemos que llegar a interesar al propietario y si en algunas zonas como ya comentó Juan donde se puede producir madera que hay muchas en Canarias donde se puede producir madera para energía o madera de calidad en aquellas zonas que cumplan una función de protección contra la acción paisaje tenemos que ver la forma de compensar a los futuros propietarios de bosques si queremos llegar a cubrir esas noventas directas bueno pues yo creo que ya ha llegado el momento de que ustedes hagan las preguntas que consideren y adelante esto bueno primero que nada sepan porque ya lo habrán comentado con Tomás que en esta casa siempre ha habido una inquietud enorme si hay una institución por lo que se ha preocupado por los temas forestales y medioambiente ha sido esta casa precisamente durante toda su historia pero bien han nombrado a Juan Novales me alegro que lo hayan nombrado y después a Manuel Díaz Cruz que fue su alumno muy avanzado en aquella época hace poco relativamente lo que se echaba era mucha imaginación al tema mucha imaginación aquí era muy difícil conseguir que particulares colaborasen con la depoblación forestal que de alguna forma pues le ofrecía o bien los particulares foresta que empezó así o bien la administración entonces se buscó la fórmula de claro de participar cabildo con la administración central el cabildo entonces compraba terrenos que costaban mucho dinero porque aquí los terrenos que hay por ahí por el facto que era comprar enseguida se suben a la parra pero en fin allí había formas para engañarles un poco a los propietarios tal de comprar terrenos pero automáticamente esos terrenos quedaban consorciados con el Estado automáticamente o sea que por eso hay tanto terreno aquí público bueno pues es una forma de poder de poder avanzar en el asunto yo creo que otra de las cosas que hay que hacer es educar a la gente o sea el colero candestino que hay por los campos uno va por el suroeste francés y se encuentran aquellos árboles aquellos pinares con carreteras y casas es que no ve uno un papel en el suelo no ve una uno este colero candestino y es lo primero también que había que hacer educar a la gente del pueblo sobre este tema ahí me encanta el asunto y me gustaría hablar pero ok yo de apuntar estas ideas no puede apuntar otras y oye seguir adelante que desde luego vais a conseguir apoyo pero el problema va a ser contar con suelo para replantar gracias gracias chico habíamos convenido en que se hicieran varias preguntas por parte del público y luego las contestan nuestros dos invitados a su manera y si quieren los dos o uno en el primer lugar yo quiero ponerme de pie o quedarme sentado pero se fue un poco con de ellos yo quería bueno antes me llamó la atención un comentario que hizo uno de los ponentes hola está bien está bien vale y era que el bosque pues era reciclador de CO2 o algo así y que eso influía directamente en el calentamiento global entonces mi pregunta concretamente si eso es así que parece obvio porque no se implementa a nivel mundial pues como solución para el tema este calentamiento global únicamente muchas gracias para los privados realmente o plantas paulova porque si va a plantar el pino canario la unisilva ya está protegida quiere decir que o cambian un poco las reglas de los huevos o las en su sano juicio va a cantar la autóctono en el país porque pierde el terreno si a la a la primera pregunta sobre la fijación de CO2 ustedes habrán oído hablar del protocolo de Kioto y todo esto pues eso se basa un poco en esa idea es decir lo que se intenta es que esas emisiones realmente limitar las emisiones de todos los países pero todos hacen trampa y emiten más y lo segundo es que se intente compensar con repoblaciones ahí también se hacen trampas pero el problema que es que a lo mejor a España le sale más barato hablar con Ucrania y repoblar en Ucrania y nosotros pensamos que están haciendo trampas porque oye si el CO2 se genera aquí pues también lo digo es que se plante aquí está claro que se pueden plantear una serie de cuestiones de solidaridad y a lo mejor hacer repoblaciones en África en Sudamérica pero que es muy fácil decir mira pues planto allá donde es más barato y sobre todo porque después o sea los ecologistas y los forestales los ambientalistas tenemos claro que se hace trampa que no no se repuebla ni se compensa todo ese CO2 que se emite entonces bueno tenemos claro que si en mi opinión personal para mí los combustibles fósiles son fósiles y donde deben estar es donde están los fósiles donde están los amonites y los trilobites y todo eso en la tierra pues es donde se deben quedar tardaremos unos días 15-20 años pero tenemos que tener claro y como digo los bosques llegan hasta donde llegan que ya el que estén fijando actualmente el 11% de todo ese CO2 que emitimos la verdad es que es una pasada y la sociedad pues no lo reconoce vale y yo contestando la segunda pregunta perdona contestando la segunda pregunta pues también decía que el futuro si un particular plantara intensivo porque al final buscaría una renta pues seguramente estaría la biomasa o sea ahora mismo en Canarias pues no tenemos esos inviernos que todo el mundo tiene la estufa en su casa y necesita esos peles o necesita biomasa para consumir pero por ejemplo en el sector turístico si que se puede usar biomasa para calentamiento de calderas de piscina y de baño de hecho ya se está empezando a usar aquí en el sur en Canarias hay calderas algunas hoteles que tienen calderas biomasa y traen los peles de fuera pero por ejemplo en Tenerife si se están viniendo esos residuos forestales ya están viniendo incluso de la prevención de incendios forestales también decir que los árboles canarios pues se fueron muy rápido del mapa por decirlo así y enseguida cuando se estudiaron se protegieron nunca se han explotado realmente los árboles canarios y tampoco vamos a tener los pocos que hay en el monte como hace una industria pero si un propietario privado si podría hacer una apuesta por ahí maderas canarias que se están descubriendo ahora mismo en pleno siglo XXI y que no se conocían para nada y que perfectamente se puede intentar hacer algún mafropiloto de cómo producirlo nunca se ha producido con riego nunca será un bosque igual que que el monte salvaje cuando se planten árboles canarios para su plantación estarán todos alineados estarán en un paisaje en un bancal o sea que no te van a decir eso no se puede tocar porque se sabe perfectamente el origen y estará siendo cultivado no estás esperando un monte en ese caso simplemente una matización por supuesto que nosotros como forestales apostamos porque allá donde se pueda aprovechar se aproveche pero siempre serán zonas más llanas cercano a pistas pero lo interesante es que para el propietario forestal de un terreno en una ladera metido ahí abajo en el barranco también se le puede decir oye no te preocupes no hace falta que produzcas madera yo lo que te voy a comprar es ese CO2 en forma de madera que está generando tu bosque entonces déjalo crecer déjalo que todo ese CO2 que emiten los coches se fije ahí pero lo que voy a hacer es no voy a hacer trampa no te voy a tratar como un simplón y te voy a compensar en supuesta medida yo quería hacer aprovechar para hacer una pregunta se puede una pregunta ingenua pero completamente las medianías están en el norte las del este en Gran Canaria y las del sur las del sur menos están muy pobladas ¿es posible restaurar el monte verde? ¿es posible restaurar el fallado prezal? ¿es posible restaurarlo con tanta población? con tanta población y tanta ocupación de suelo hombre llegar a recuperar las 14.000 hectáreas que había de momento en Gran Canaria no es posible porque tiene que quitar los pueblos la fija la casa y todo se puede llegar hasta un 40% digamos que se puede llegar a hacer pero todo el reto vuelve a estar en la gestión del territorio privado después también cuando hablamos de que habíamos sustituido los ecosistemas potenciales por matorrales y también por otros árboles que están caminando esos árboles están viendo un movimiento en el monte lo que se llama una dinámica selvícola la ciencia que estudia un poco cómo son esos movimientos forestales están sirviendo de paraguas hacen de paraguas en el monte eso es lo que dice el piñático directamente de la asociación de lo más selecto de la laurisilpa o sea que tenemos que saber interpretar mirar observar y aprovecharnos de esa vegetación que está ahí y sobre todo contar con el propietario ¿qué le parece a usted esa política que en África ha tenido mucho desarrollo de los cinturones verdes? ¿cabe plantearse? plantearse se puede plantear lo que quiera las cosas que luego se realicen ¿cabe plantearse eso? ¿alguien lo ha planteado en los debates políticos en Canarias? ¿cabe plantearse eso en la ciudad de Las Palmas y en los grandes núcleos urbanos de la isla? Bueno las Canarias eran islas forestales en su gran mayoría o sea incluso el cinturón costero del que habló Juan con esos cardones de esas tabaivas se dice que antes en Beneguera había tabaivas de 4 metros y todavía en ciertas zonas hay cardones ¿verdad? que tienen un diámetro como esta habitación entonces nosotros también entendemos que esos son bosques el terreno está ahí y la realidad es que gran parte de la superficie rústica vemos que la vocación es la restauración ambiental y la restauración forestal porque vamos a ir a todo de carreteras de hoteles etcétera etcétera y más pues siendo una isla turística que necesitamos paisajes pero oye no se hace solo los pajaritos están haciendo una labor encomiable pero nosotros abogamos porque la sociedad sea consciente de ello para que también presione a los políticos para que se deriven los fondos para la restauración nosotros hemos hecho cálculos no vamos a hablar de números exactos pero con el séptimo forestal bien perestrellado podríamos llegar a repoblar esas 90.000 hectáreas en 30 años lo cual es un horizonte relativamente cercano realista y esperanzador y podemos tener un plan de emergencias adecuado con una serviductura preventiva donde podríamos casi garantizar que tendremos incendios pero no grandes incendios entonces por eso estamos luchando y exigiendo el que se mire al bosque de otra forma que no se plantee que siempre ha estado ahí sino que si lo queremos tanto no acordarnos de nada más en el día del árbol y cuando hay un incendio sino todos los días y que estemos dispuestos a que en los presupuestos de la comunidad autónoma aparezcan unas cifras realistas para cuanto antes conseguir ese esplendor forestal que tuvieron las islas nada más que una cosa decir que no solamente la recolvación forestal es el tema que estamos tocando alrededor de ese programa hay muchas cosas que hacer las correcciones hidrológicas que se han dejado de hacer y que se iniciaron en el barranco de la aldea yo creo que con mucho éxito poniendo los camiones asentando el suelo para que no se aterraran los estanques para los embalses y entonces eso podía ser podía servir también para como base para regular hay muchas cosas que hacer en la zona recreativa hay muchas cosas que hacer en relación con este tema que no deben de olvidarse si hola buenas noches no está igual algo así quería felicitarles de mi primer lugar felicitar también a la real por crear estos espacios tan necesarios y tan fantásticos y y en colación también a una queja cursada no sé si esta semana o la semana pasada en la real dando un toque de atención sobre las generales quiero hacer una pregunta pero desde luego que de ninguna manera bajo ningún color político ni desde luego por el puesto de trabajo en el tabelo simplemente me gustaría por favor vosotros como profesionales como científicos como gente que quiere perder diagnóstico de las palmeras todo lo que tenemos en esta zona baja de la ciudad en concreto zona de de ginama tiene solución tiene una segunda oportunidad no 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 el problema de la palmera es que la competencia repartida de otras instituciones por eso me quiero saltar ese capítulo yo me acuerdo incluso que en Santa Lucía se hace en la jornada de la palmera y se habló de que había una ley de la palmera que implicara a todo el mundo así como suena o que no no había nada que hacer bueno de la palmera decir que siempre cuando llegó el picudo rojo pues era la gran amenaza pero que hay otras amenazas sobre la palmera que llevan un montón de años más y que son tan pueden llegar a ser tan destructivos estamos desprefriendo a otro picudo más pequeño que es la diocalandra que va poco a poco comiendo o sea puede llegar a recuperarse habrá que plantar más porque la palmera es muy vulnerable tiene un talón de alquiles que es el cogollo y una vez que se toca una palmera desde que hace así ya cae entre las aves como los demás árboles que tienen más yemas solo tienen una yema y cuando se toque pues se cae pero afortunadamente nos estamos librando por decirlo así porque uno piensa pues los palmerales urbanos son palmerales paisajísticos sobre todo para el disfrute pero los palmerales naturales que en esta isla hay muchos salvajes realmente no se han visto afectados y la melaza está ahí muy cercana o sea que no hemos perdido el patrimonio o la base de donde radica la palmera por ejemplo en la gomera nunca ha llegado el picudo nunca se ha citado y todavía hay comercialización entre islas de palmeras o sea que pueden llegar en cualquier momento pero bueno algo se ha hecho sobre el tema y recuperarlo ya te digo que es una especie muy resistente pero también muy delicada por completar lo que ha dicho Juan hay que separar claramente entre lo que son los palmerales originales naturales y lo que esto es el cinturón costero que es más bien un tema de jardinería ¿no? el problema de las palmeras entonces el cinturón es que están muy maltratadas porque hoy las riego mañana no le pongo agua que no es adecuado la pongo de una forma inadecuada entonces si estamos preocupados porque todo eso conlleva como ha dicho Juan que se metan hongos se metan se metan el picudo el picudo pequeño el picudín la dio calandra a nivel de palmerales naturales estamos viendo que hay una regeneración importante esos pajaritos que yo ya tanto he lavado pues también se encarga de coger las támaras llevarlo de allá para acá y si uno se mete en cualquier barranco de Gran Canaria se va a dar cuenta que aunque veamos mucha caña esas cañas están llenas de pequeñas palmeras de hecho incluso los palmerales que siempre conocemos famosos como los de la sorrueda los ingenios o el de acusa verde son palmerales antropizados porque fueron cultivados para que generasen sombra y que por medio se plantasen pues de agricultura lo que estamos viendo actualmente es que la palmera se está reubicando en sus lugares originales que son los fondos de barranco entonces nosotros podemos prever en principio que así como hay recuperación de Pinar de la Unsilva de Acebuchal la palmera también se está recuperando en su entorno natural pero estamos medio vendidos porque tenemos todo ese cinturón costero donde sigue el picudo rojo ahora se ha controlado pero tenemos esa dio calandra que nos preocupa mucho no se tiene constancia de que haya llegado a los palmerales naturales tenemos la esperanza de que como los palmerales naturales no se podan no se riegan no se les echan aguas fecales pues más o menos sobrevivan pero no podemos esperar por eso entonces bueno parece que hay intentos de las administraciones de ponerse de acuerdo pero como dijo Juan también se pasan la pelota unos a otros oye si es un nuestro emblema vegetal también tenemos que apostar por ella y son dos temas diferentes y si abogamos porque las administraciones se pongan de acuerdo y que empiecen a resolver de verdad todo ese cinturón costero que pasa pues por unos tratamientos más adecuados regarlos en condiciones no volverse loco plantando palmeras porque palmeras ya hay un montón en el entorno natural entonces se han cometido errores por ejemplo de plantarlos en línea y después no regarlos entonces el picudo lo que va es saltando de uno en otro y el problema es que peguen un salto mayor y no llegan palmeras natural entonces bueno tenemos recuperación pero también estamos preocupados y entendemos que merece más atención la palmera ya vamos acabando pero una pregunta si no hubieran existido espacios protegidos en Canarias en los últimos 30 años ¿cómo estarían los montes? ¿mejor? ¿peor? bueno para mí los primeros espacios naturales protegidos fueron precisamente los que se libraron de la desamortización ya en el 1900 pero los montes públicos fueron montes para conservar o sea que luego con los años pues se le dio otro nombre aunque la figura de monte público sigue existiendo pero digamos cuando acabó la deforestación se dijo vamos a ver qué más vendemos a los terratenientes y lo que hicimos en ese momento en el año 1900 pues vamos a guardar lo poquito que nos queda y ese poquito que nos queda al final fueron los montes públicos y al final fueron los espacios naturales o sea que hace 113 años ya que se empezaron a proteger sí pero un poco centrándonos en lo que es la ley de espacios naturales yo creo que abiertamente tenemos que decir que lo posible estaríamos igual pero ¿por qué? porque la administración está todo lo único que llegamos a hacer es conservación pasiva es decir uno quiere hacer un cuarto de apero pues nos presenta el proyecto miramos a ver si hace falta calificación no sé cuánto no sé qué decimos que sí o que no o que tal pero no hacemos gestión activa y como ya he dicho la gestión activa de espacios naturales de protección de protección de protección naturales que se ha hecho se viene haciendo desde hace decenios de una forma encomiable ya se habló de la administración forestal el cabildo ha jugado un papel importantísimo la verdad la sociedad también porque uno mira los anales y te das cuenta que desde hace decenios están preocupados por todo ese tema y fue en su momento un gran impulsor así que yo creo que nuestros bosques han sobrevivido a favor o a pesar de la ley de espacios naturales y que ya gracias a eso está cambiando un poco que se está aceptando la figura del ser humano en el monte y de las funciones forestales que deben cumplir los espacios naturales los espacios naturales han sido un poco de papel y de gestión pasiva pero la gente va a necesitar presupuesto y el mismo presupuesto casi todo lo arbolado es espacios natural o sea que al final estamos convergiendo en el céntimo otra vez llegamos al mismo sitio el dinero que le falta a los espacios naturales para su gestión es el mismo que necesita el monte para su recuperación aquí hay una pregunta el señor acaba de decir que el cabello ha hecho un papel importantísimo en la defensa de nuestro medio ambiente y yo siento decir lo que voy a explicar a continuación porque yo estuve trabajando en el cabello durante más de 30 años hace poco tiempo pocos años en una fina de mi familia que está en la carretera del centro había palmera centenaria un vecino quiso hacer una reorganización entonces no se le ocurre sino esa palmera centenaria desapareciera se hizo un ejercito al cabello diciéndole como es posible que ustedes hayan autorizado tener un acceso a esa nueva reorganización de esto haciendo desaparecer esas palmeras centenarias el cabello nos contesta con concretamente el servicio de vía y obra es que nosotros hemos permitido que esas palmeras hayan sido trasplantadas a otro sitio sin permiso de los propietarios así pero lo curioso es que se les dice de nuevo a vía y obra oiga para saber si esas palmeras están en buenas condiciones no haganse el favor de decirnos dónde han sido trasplantadas esas palmeras contestación del servicio de vía y obra pregúntele usted a la persona que nosotros hemos autorizado trasplantadas así se defiende la palmera canaria nada más milagro que le contestamos porque lo que se queja normalmente la gente es que ni contestamos pues tengo la contestación y se la puedo enseñar no, no, no por eso por eso vergüenza de cómo se protege a un infractor y no se defiende no es palmeras yo creo que no tengo nada que decir o sea es un caso concreto pero seguramente tiene toda la razón le puedo enseñar la contestación de aquí y yo bueno hay alguna pregunta más de especies a dos que no como hay ya está que está en los paisajes del monte en determinados lugares que antes posiblemente se explotaba o más construcción para la construcción y eso observo que hay muchos bosques que están como abandonados como si no estuviesen cuidado entonces el local esto realmente mayormente es dañino a nuestros no ya paisajes puede ser más o menos bonito pero como además tiene zonas de montañas hay determinados altos por ahí que son medio algunas zonas por fósil digamos que quizás sería interesante que el reviento como motor digamos responsable del paisaje de alguna manera somos la sociedad también pero como alguien lo tiene que hacer se podría gestionar porque seguro que hay hasta propietarios que tienen abandonados ahí esos árboles no podrían ser sustituidos como en colaboración con los propietarios ser sustituidos gradualmente de una forma parcial que vaya implementándose más sustituyendo esos bosques de eucaliptos por mortigos por otro árbol más adecuado que nos venga bien a nuestra hidrología que se saque más provecho que no no busca tanto ácido en el suelo y tal que sea más disculpe un momento porque yo que es que yo que iba a hacer una pregunta muy parecida y no pues a continuación y luego se contestan todas sí pero que igual sí por eso se lo hago a continuación que yo estuve en Mali hace 15 años en lo que ahora bueno en el centro norte de Mali y curiosamente allí cerca de Mopti que es una zona muy árida muy desértica había unas plantaciones de eucaliptos y desde entonces me he quedado pues yo pensaba eso como ustedes que son árboles nocivos por lo menos a lo mejor en Australia no hay nada porque no hay nada que haya hecho sí pero ahí no hay agua yo voy a poner un ejemplo práctico cuando hablamos de extensión forestal o sea hablamos a veces hablamos con propietarios que tienen la cachorra puesta y otras veces hablamos con gente que va al monte el fin de semana y te pongo un ejemplo muy parecido a lo que estás planteando una finca que tenía una casa de turismo rural que estaba tan especializado en turismo rural que solo iban holandeses o solo van todavía estará y estaba rodeada completamente de palistar y les planteamos nosotros vamos a hacer un convenio con el cabildo vamos a ir sustituyendo poco a poco los palitos sí por nosotros no hay problema pero tiene que ser cuando no haya nadie en la casa porque yo no quiero que estén los holandeses haciendo turismo rural y ustedes haciendo ruido con la motosierra ¿sabes? y cosas tan subjetivas como esa al final no te permite aunque el propietario quiera porque primero quiere su beneficio y si el beneficio es la tranquilidad del turista pues tú molestas si estás transformando el monte es un ejemplo que podría haberse transformado de golpe de 10 hectáreas de eucalipto y sobre la política de eucalipto Carlos hombre yo lo que creo que hay que decir es que en verano hay especies buenas ni malas si no dependen si nos ponemos a analizar eso la especie más mala que hay en Gran Canaria somos nosotros debemos que mandarnos a mudar todo lo primero y ver cómo se arregla la naturaleza haciendo esa salvedad lo que depende es en qué lugar está cada especie entonces usted ha citado la especie que en verdad nos preocupa o sea de todas las introducidas que hay la única con la que tenemos que preocuparnos es con el eucalipto pero no con ese eucalipto que está en la zona de moya fontanales firgas sino todos esos eucaliptos que se han metido en ladera y en un fondo de barranco que nadie aprovecha que cada vez están más densos la imagen idílica que puse yo de ese eucaliptal ese es el barranco de terror que genera un peligro de incendio manifiesto porque el eucalipto arde mucho eso de lo de la acidez son leyendas urbanas eso no no es correcto cualquier especie que nosotros plantemos saquemos 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 y no le echemos algo a la tierra acidifica el suelo o sea que ese es el motivo no es la especie en sí entonces nosotros lo que abogamos es por deseucaliptalizar Gran Canaria pero empezando por los fondos de barranco que deben estar llenos de laurisilpa palmerales sao siguiendo por las laderas donde deben estar también esas especies junto con acebuches etcétera etcétera y mantenerlo en aquellas fincas particulares donde cumplen una función todavía hay una gestión bastante sostenible del eucalipto en la zona de Fontanales Moya no son muchos puestos de trabajo pero se mantienen algunos entonces lo que no podemos ver es esos bosques y compararlos con laurisilpa no tiene nada que ver es un bosque humanizado con una función concreta vamos a darle la vuelta y vamos a no verlo como a compararlo con un bosque autóctono sino sabemos que puede generar energía se pueden cortar esos árboles se pueden astillar se pueden hacer pellets se puede alimentar una caldera una calefacción de una casa o ya como dijo Juan calentar las piscinas de los hoteles entonces deberíamos comparar ese eucalipto esa plantación más bien compararla con la central de Juan Grande es una central verde de producción de energía entonces si lo vemos así y usted a mí me pregunta prefiero quedarme con la central energética de Fontanales que con la de la de Juan Grande entonces por eso pensamos que cada cosa va en su sitio y abogamos porque muchos terrenos agrícolas abandonados en zonas de zona baja pues se pueden plantar con muchas otras especies pero si estoy de acuerdo con usted que si tenemos que controlar ese eucalipto que está en la adera y en el fondo de Barranco yo mayormente lo que me refería es aquellos bosques que no tienen uso que el nombre no se viene para nada que están abandonados que forman parte de un paisaje y que deberían ser cambiados razonablemente claro que por lo pronto están fijándose a dos ya están haciendo un servicio pero todo aquello que no se pueda aprovechar y que esté en la área en el fondo del Barranco totalmente seguro como usted pero también abogamos porque si deseucaliptalizamos oye si quito un eucalipto déjame poner ahí una cebuche o un almaceno lo que sea en la zona de Moya hay lugaritos que fueron plantados para explotación como puntales para la construcción que yo he pateado bastante hay muchos arbolitos canarios naciendo muchos creíamos siempre que donde estaba este tipo de árbol no crecía nada y hay muchas muchas plantas naciendo de árboles canarios si de hecho si se sacase una normativa que por ejemplo en esos eucaliptares se corte el eucalipto pero se respete el autóctono cada vez habría más laureles y brezos en medio vemos muchos eucaliptales donde se están convirtiendo en bosques mixtos ¿Alguna otra pregunta? Pues nada pues como esta institución a lo largo de los siglos se ha preocupado por los montes y por la restauración de los bosques vamos a continuar la colaboración con los forestales los técnicos forestales con Profort y los invitamos a que el año que viene vuelvan por aquí y amplíen y vayan diversificando sus intervenciones y los asuntos que nos exponen y si quieren venir antes del año que viene mejor o sea que muchísimas gracias por venir muchísimas gracias y perdón por los obstáculos que han tenido que superar que esperamos de nuevo que pronto se acabe muchas gracias ¡Gracias!